¿Qué es el intelectual católico norteamericano Eric Sammons? Dos artículos de comentario al día. Entonces es una revista de comentario católico y tiene muy buenos comentaristas. La revista se llama Crisis Magazine. Sammons en un artículo reciente, él es editor en jefe, o sea básicamente busca quienes pueden publicar cosas, quienes pueden publicar o aportar contenido y él los proporciona. Entonces Sammons recientemente señaló un problema que él encuentra que es creciente entre varias figuras de la compañía de Jesús. Y aquí quiero dejar en claro que no solamente no tengo una ojeriza particular a los jesuitas como institución, sino que entre algunas de las personas que han sido más influyentes en mi vida, han habido excepcionales sacerdotes jesuitas peruanos y españoles. Y un jesuita italiano es extremamente importante para el proceso de reforma de mi propia comunidad, de mi propia sociedad de vida apostólica, a la que yo pertenezco. Y es un hombre que no solamente es extremadamente sabio, sino de una vida ejemplar. Pero lamentablemente, por lo menos en Estados Unidos, hay un nivel común de desobediencia y desprecio a la enseñanza de la iglesia, que es particular de los jesuitas porque estos jesuitas, a diferencia de otros hermanos de otras congregaciones, son extremamente vocales y tienen lugares donde publicar y donde hablar. Uno de los más conocidos también en el mundo hispanohablante es el sacerdote James Martin, el jesuita, que aquí en el Papa le ha escrito algunos textos, le ha escrito algunos mensajes de felicitación y en parte porque creo que la impresión que existe es que él es un hombre de buena fe, que quiere establecer una relación pastoral con la comunidad homosexual o con las personas homosexuales, que es algo absolutamente meritorio. Es decir, que haya una atención pastoral. Esta atención pastoral ya existe en organizaciones como Courage y su versión latina, Courage latino. Pero el problema con este sacerdote es esa danza que hace constante entre decir y no decir y entre decir que cree en algo y después desdecirlo claramente. Cada vez que el padre James Martin se ha defendido de las críticas a sus heterodoxias, a sus discursos contrarios a la doctrina de la iglesia, se ha defendido acusando a quienes lo critican de ser homófobos, de detestarlo, de odiarlo, de odiar al Papa Francisco, cuando en ocasiones específicas el padre Martin claramente ha pedido que la doctrina de la iglesia católica sea cambiada y sea cambiada rápida, urgente y radicalmente, o sea, formas en las que no funciona la evolución del dogma, no en la iglesia católica, para acomodar a las personas homosexuales y para que la relación homosexual pueda ser reconocida como matrimonio. Hace 25 años un famoso sacerdote jesuita aquí en Denver decía que él creía que los matrimonios homosexuales, cuando no era legal en Estados Unidos, cuando en un estado tan liberal como el estado de Colorado, no resultó la proposición y que trataba de legalizar las uniones civiles de homosexuales, ni siquiera el matrimonio homosexual. Este jesuita decía, yo creo que el reconocimiento del matrimonio homosexual como un matrimonio legítimo, como un sacramento, va a suceder antes que la aprobación del aborto por parte de la iglesia. O sea, él creía que la iglesia también tenía que legalizar el aborto. Pero era más fácil reconocer la relación infecunda, estéril, entre dos personas del mismo sexo, como el matrimonio católico tal como lo quería Jesucristo, bendecido por la Santa Madre Iglesia con el sacramento, que legalizar el aborto, que como digo, él también creía que tenía que legalizarse, mejor dicho, no legalizarse sino aprobarse en la iglesia como una decisión moral factible, no como un mal, sino como una posible decisión moral en determinadas circunstancias. Y recuerdo que el entonces sacerdote de Denver pensaba que este sacerdote jesuita estaba loco y resulta ahora que ya se ha convertido en un tema frecuentemente repetido por múltiples jesuitas que acá en Denver, en Colorado, tienen una universidad, la Universidad Regis, se dice jesuita de tradición católica, que es una forma de decir, mira, las universidades jesuitas son principalmente jesuitas, y bueno, en la tradición católica, que es básicamente lo que nos gusta el catolicismo, lo ponemos, lo que no nos gusta, no lo ponemos. Entonces Eric Sammon decía, ese sacerdote constantemente empuja el límite de la doctrina diciendo todas estas aberraciones que son inaceptables desde el punto de vista de no solamente la doctrina católica, no solamente del dogma, no es solamente el problema que está escrito en el catecismo, y que en consecuencia él cree que de un plumazo si se cambia en el catecismo ya se cambió para la iglesia, y no entiende que la iglesia tiene una construcción lógica, teológica, muy importante, donde los temas están conectados. Si nosotros dejamos de afirmar algo, eso va a tener consecuencias fatales en otras cosas, no son temas que están aislados. Si la iglesia, como otras denominaciones, la iglesia católica, como otras denominaciones protestantes, comienzan a decir que el matrimonio homosexual es igualmente legítimo, que está aprobado, que tiene que ser que las personas homosexuales practicantes pueden ser representantes de Jesucristo, y pueden ser ministros y obispos, etc., en estas denominaciones, ellos creen que simplemente es una actualización, es una modernización de la doctrina, y no creen que eso está conectado con otras cosas de lo que decimos en el ser humano. Estas denominaciones se terminan descomponiendo, realmente estallando, cayéndose, porque entonces ya Jesucristo no es relevante, porque tiene consecuencias enormes en otras enseñanzas. Y cada vez que se le critica a este sacerdote eso, su comentario es, los que me critican me odian, no es porque piensan distinto, si los que me critican me odian, son malos. Y curioso, porque esta misma técnica la he visto en un par de sacerdotes jesuitas hispanos, que también son favorables al cambio de la doctrina católica, y que cada vez que se los critican, ellos responden con dos reacciones. Uno, haciéndose las víctimas, me critican porque son homófobos, porque odian a la iglesia, porque detestan a la iglesia, con estas enseñanzas nuevas, y segundo, con la reserva mental. Ustedes busquen en internet qué cosa significa reserva mental, y si quieren reserva mental jesuitas, y es el principio intelectual de los jesuitas, que no es compartido necesariamente por otras congregaciones, o que creen que no se debe usar como lo usan los jesuitas, según la cual yo puedo decir una cosa sin necesariamente revelar toda la verdad sobre esa cosa. Un ejemplo, y un ejemplo de un moralista jesuita excelente, el padre Leo J. XIII, que escribió excelentes catecismos católicos, pero en una ponía, por ejemplo, que si una persona sangrona, de esas que vienen a pedir dinero todo el tiempo, que son abusadores de la generosidad de las otras personas, él viene y pide, me viene a pedir por millonésimas veces dinero, y me dice, oye, ¿tienes cinco dólares? El padre Leo XIII dice, yo le puedo decir que no, si lo que tengo son cuarenta dólares. O sea, en la realidad, tengo cinco dólares, porque esta persona viene a pedirme cinco dólares para que él se las regale. Me va a decir prestado, pero ya sé que el hombre, y tiene el interés por la verdad, que tiene un gato por una partida de matrimonio. Esta persona, yo le puedo decir, mira, no, no tengo. Y eso significa reserva mental. En la mente, yo estoy diciendo, no tengo cuarenta dólares, no es cinco, que es lo que me está preguntando esta persona. Entonces responden con el mal uso de la reserva mental. Ojo, la reserva mental, en algunas ocasiones, o como lo explica el padre Leo XIII, no está mal, no es del gusto de otras escuelas morales o teológicas, como los dominicos, por ejemplo, pero no está mal en sí misma. Pero, ¿qué cosas pasa cuando un sacerdote como James Martin se ha secularizado hasta el punto en que la reserva mental se utiliza con malicia y termina diciendo, mira, el Papa lo ha aprobado, ya hay un avance en la doctrina del Papa. Cuando el Papa dice que las relaciones homosexuales y la práctica homosexual no puede ser criminalizada, lo que el Papa está haciendo es una observación de caridad. El Papa Francisco está haciendo una observación de caridad si una persona que es homosexual, que está en una relación homosexual, está en una relación pecaminosa, pero el pecado no es delito. Eso que dice el Papa es verdad. Porque recordemos que alguien que no va a misa los domingos está cometiendo un pecado mortal y nadie quiere que la policía vaya y lo busque y lo saque pues de las patas ahí con, mientras está pues comiendo y bebiendo delante de un partido de fútbol en la televisión. Pero cuando se dice, no, esto es un avance, no hay ningún avance, no hay ningún avance. Lo que ellos quieren es un cambio de doctrina y lo que el Papa está diciendo es simplemente explicando lo que la doctrina ya aplica pastoralmente. Entonces, recientemente, digo los jesuitas porque recientemente otro sacerdote jesuita llamado Thomas Rees, que es más malicioso que el Padre James Martin, es más viejo y tuvo que dejar la dirección de la revista América, la revista jesuita en donde publica actualmente el Padre James Martin, porque simplemente se había convertido la revista América en un cañón de la heterodoxia. Cada revista América era más de temblar que la anterior para los obispos norteamericanos. Y el Papa, Juan Pablo II, tuvo que pedir que lo destituyeran. Entonces, ahora el Padre Thomas Rees sigue escribiendo para una agencia agnóstica que cubre temas religiosos que se llama Religions New Service. Y recientemente él escribió como escribe frecuentemente, digamos, ahí cruzando la frontera, no utilizando malicia, utilizando reserva mental, diciendo, para que quede claro, yo creo en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, dice él. En lo que no creo es en la transustanciación. El tema transustanciación es un tema complejo. Básicamente, significa que la sustancia de una cosa, es un concepto filosófico, la sustancia de una cosa, es decir, lo que la cosa es, puede cambiar y cambia. Y la doctrina de la transustanciación es esencial para entender cómo el pan y el vino, gracias a la celebración de la Eucaristía, se puede convertir en el cuerpo y la sangre de Jesús de manera real. Y, por si acaso, para los que esto les parece demasiado complejo, que quede claro lo siguiente. La doctrina de la transustanciación es un dogma de fe, es una doctrina obligatoria para los católicos. Para la Iglesia, no solamente Jesucristo está presente en el cuerpo, en el pan que es consagrado y en el vino que es consagrado, cuerpo y sangre, alma y divinidad, sino que esto se logra a través de la transustanciación. Esa es la doctrina de la Iglesia. Entonces, cuando el padre Riz dice, yo creo en la presencia real de Jesucristo, él está utilizando una reserva mental para decir, bueno, creo en la presencia, pero para mí la presencia es que, es que, bueno, ahí todos creemos que está, hay una especie de consenso comunitario. Y cuando decimos real, bueno, para mí real y termina diciendo algo que no es lo que cree la Iglesia, no es la realidad de la Iglesia. Entonces, ¿por qué señalo esto? Porque tenemos que estar atentos a varios de estos curitas que en Internet que están cruzando estas fronteras utilizando la descalificación a través de insultos cuando se les propone un cuestionamiento teológico o un cuestionamiento lógico, racional inmediatamente insultan haciéndose las víctimas o los que utilizan de manera maliciosa esta reserva mental. Que tengas un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!